Si tuviera que buscarte en un lugar distinto a este, en el que nunca he estado, pero al que seguro llegaré, si tuviera que buscarte allí con lo que sé aquí, con el olor de las casas que habité y el que se me queda en los dedos cuando toco tu pelo, o con la inercia del pasear que me lleva sin empeñar la mente en ello, de la plaza de las flores al malecón, distraída en otras cosas mientras atravieso el mercado de Verónicas. Si tuviera que buscarte allí con todo lo que aquí me es tan innato, te rastrearía como los animales. Perseguiría tu olor hasta que mis manos y algo que no sé qué forma tendrá se plante ante mí y lo abrace, porque ya te encontré aquí con aquello que traje de otro allí y me sostuvo antes e igualmente debía hacerlo, olfateando cada rincón de la tierra, para que tú, con la casa que ahora habitas y conozco, me recordaras sin razón aparente el aroma de las cosas que acogen y refugian antes de ser esta ruina de olores. Así debió de ser, porque nunca te pienso, respiro y estás.